Eberton Ribeiro Rodolfo Rodinei Rodinei Tira un pelotazo largo Gran pase a través de la defensa Firme y atento para despejar Es falta amigos, tiro libre Qué lindo tiro libre tiene Amigos del fútbol Arrancó con todo el partido El balón se va Por eso es saque de meta Rodinei Traba, lucha y gana el balón Lo tocaron, es infracción Hay tiro libre Rodolfo Tuller René Flamengo juega con los marcadores de punta bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido para subir, bajar De manera permanente René Tiene mucho espacio Puede ser peligroso No está adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Prueba Casi les cuesta el gol Allí va el cabez El remate Pegó en el palo Va rechazando con ese pelotazo Rodinei Adelanta bien el balón A ver si la puede controlar Busca al delantero A ver si lo encuentra La recupera rápido Así es como se tiene que hacer William Arado Abre muy bien la defensa con este pase Pase atrás al arquero Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Rodinei se mantiene firme y no se deja superar Le va a pegar La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Piris Piris Vitinho Seguimos sin goles por el momento René La juega bien hacia adelante Gremio Recupera la pelota Recupera la pelota y busca adelantarse Rodinei Everton Rimeiro Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota René avanza con todo por la izquierda Va duro bajo con esa barrida Tuller La saca fuerte hacia arriba Ahí va Oportunidad de gol Le queda justa Gol, 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 gol 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 De Gremio El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Es cierto que el arquero da rebote Pero también es mérito el jugador No se desentendió de la jugada Y la pelota le quedó servida Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja William Arao William Arao Las tiras lejos de su campo Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Le pegó Brillante aparición En el arco está el señor Pablo Víctor Pedro Cheromel No es una ventaja definitiva Pero tampoco parece peligrar Hacen bien en conservarla Hasta el descanso Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Está habilitado Atención que ya le pegó Y se luce el 1 con este atajador Esta no es una atajada cualquiera Se la saca de encima Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Intenta un pase al vacío La juega profunda La agarró genial Aquí está Gol, 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 gol Sí, gol 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 Ya tienen una ventaja De dos goles Metió un contraataque Fantástico Para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy, pero muy caro Estiraron la diferencia A dos goles Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador El reloj marca Que se ha terminado Esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Y Diego ¿Qué te pareció esta primera parte? Tiene dos caminos De cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido Cuanto antes O defender el resultado Jugando con la desesperación Del rival Las dos opciones Tienen sus riesgos Y sus ventajas Está dos a cero arriba Pero todavía falta El segundo tiempo Estamos viviendo Los instantes iniciales Del complemento La resuelve Reventando esa pelota Recupera la pelota La juega larga A ver si llega Cuidado Que puede terminar El gol Se mete en el área Puede estar el gol Ahí está el cabezazo Un cabezazo tibio Tibio, tibio Casi frío Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Saque de manos Abre la defensa Con un paso entre líneas Gabriel Eberton Ribeiro Decide jugar en corto ¡Qué calidad! Desborda por el lateral Va a mandar el centro Al área Y levanta la pelota Firme la defensa Otra vez ¡Gran oportunidad! ¿La aguantará? ¡Impresionante disparo! Les juro Pensé que terminaba en gol Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero René Traba lucha y gana El balón Esta es una larga carrera Esto será Saque lateral Flamengo Está por hacer Una modificación A ver quién se va El jugador que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control de la pelota Se esfuerza Y sigue avanzando Va jugando por dentro ¡Uh! Justito llega el corte La tira larga Cerca del área La abre al sector izquierdo Buen pase Es un pase Que rompe la defensa Intenta un pase al vacío Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Aprovecha la posibilidad Un tiro rasante Que prometía Metió un centro Notable Se la dejó Prácticamente servida Creo que más de uno Se comió la madre Y gritó el gol ¡Felicinnen laitura! ¡Felicidad en Oriente! ¡Felicidades! ¡Felicidad en Oriente! ¡Felicidad en Oriente! Gremio va a realizar una modificación Un par de piernas frejas Es una falta clarita Hay jugadores que no piensan Las consecuencias de meter la pierna además Y ese que vimos fue un típico ejemplo La juega profundo por afuera Es de manos Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Es offside me parece Sí señor Fuera de juego Tuller La clasificación está casi abrochada Pero ojo con relajarse El partido todavía no terminó Le pegó nada más ¡Gol! ¡Gol! Solo hay un gol de diferencia Ahora más que nunca El partido se pone espectacular. Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? ¡Vete el disparo! Estuvieron cerca de empatar. Esta fue una atajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro, lo hizo a la perfección. Por favor, muy malo ese pase. Rodolfo la tira lejos de su campo. No, no, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. Traba abajo y se queda con la pelota. René. Se reanuda el juego desde el lateral. Muy buen control. La juega profunda. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Rechaza el balón para salir del abogado. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Rodolfo la tira hacia adelante. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Gremio solo tiene que aguantar unos segundos más. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Me parece que quiere enganchar por adentro. Lo toca así. Es falta. Frote la lámpara que salga el... ¡Le entró el arco! ¡El uno, el uno, el uno! Salvada monumental del arquero. ¡Qué instinto, qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todo... Falta infracción, hay tiro libre. Abre la defensa con un pase entre líneas. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Gran pase a través de la defensa. Allí va, se mete en el área. ¡Gran chance! El arquero está bien parado y se queda con el balón. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. A pesar de que el margen fue mínimo de solo uno.